José Elías Moreno Padilla, nació el 12 de noviembre de 1910, en Unión de San Antonio, Jalisco. Desde muy joven empezó sus andanzas junto al Chato. Un día, el Chato decidió que quería ser como D'Artagnan, el famoso mosquetero, y convenció a José Elías de que se uniera a él en sus aventuras. Ya se me estaba oxidando la espada. Siquiera vamos a ejercitar el brazo ensartando una docenita de guardias del cardenal. Posteriormente, José Elías fingió ser el peligroso Gagantúa para atemorizarlo. ¿Cómo dijo que se llama? Gagantúa. El estrangulador de las noches de luna. Qué romántico, ¿verdad? Después de un tiempo, y convertido en su secuaz el chacal, pretendió arrebatarle la novia. Pero vamos a hablar con franqueza. ¿Usted para qué la quiere? No es de su misma alzada, no es de su mismo número. Para tal caso yo le presento a una prima mía que es así. Y finalmente, ambos decidieron competir en un juego de barajas, para ver quién era el mejor. ¿Dijo la baraja? ¿Española o francesa? ¿No es inverosímil? ¿Y que no sabe que todavía no ha habido quien me gane? Así decían los Yankees y les ganaron los Dockers.